Voy a asegurarme... Ponte en pantalla completa Por favor Gracias Gracias Bueno, sí Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio Deberías hablar con ella cuando llegues Sí, buena idea Gracias, Brecken Cuídate ¡No! Tres botas de pintura El primero que lo he encontrado es literalmente sin querer Tres botas de pintura Tres botas de pintura Tres botas de pintura Tres botas de pintura No Tres botas de pintura Tres botas de pintura Tres botas de pintura ¡Gracias! El tejado ya está marcado Bien, ya solo queda una última cosa por hacer En la segunda planta hay una bolsa de lona dentro de una taquilla Quiero que me la traigas Dado que seguro que la vas a abrir No tiene sentido ocultarte que en su interior hay 24,7 millones de dólares Si me la traes, podrás quedarte en la tercera parte ¿Por qué no va a Eduar a por ella? Hay demasiados mordedores, no puedo arriesgarme a perderlo Estaríamos completamente indefensos ¿Ese dinero es tuyo? La mayoría de los depositantes de ese banco ya no son humanos Robarles no es un crimen ¿Acaso nunca has robado la cartera de un mordedor tras cargártelo? Iré a por la bolsa, pero nada de llamar para que nos evacúen hasta que yo lo diga Cuando te lleve el dinero, me llevaré la radio ¡Eso es inaceptable! Pero no te queda otra opción que aceptarlo Eres peor que Karim Muy bien Acepto tus condiciones ¿Vale? ¿Y aquí興as a un hombre que tendré que ir por donde fui en Talno? ¿Vale? Che Vacía, como no Oh, lo siento, Crane No tenía otra opción Karim dijo que era idiota por confiar en ti No es lo que crees Tú te hubiese llevado conmigo Contarte para que no se evacuasen cuando estabas buscando la pintura Tuve que decirles quién iría conmigo así que eres de tu nombre Mira, yo no sé quién eres Pero ellos sí lo sabían Y dijeron que no podías venir Así que tuve que mandarte por ese dinero inexistente No hay dinero o al menos nada que sea digno de mencionar Lo siento, Crane Pero tengo que sacar a mi familia de aquí Pero qué grado Allí encontrarás cosas que te serán muy útiles No es lo que te prometí Pero es lo mejor que puedo darte Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Crane Buena suerte Pero no puedo salir por la misma puerta entonces No Pues a correr Eh... Eh... No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Crane. ¿Qué tal te ha ido el día? Es bueno... Creía que nos habíamos entendido... Yo creo que ahora nos entendemos mejor. Pero... si quieres, dispárame. Puede que en otra ocasión... Te dejó unos cuantos regalitos. Iba a llevármelos, pero pensé que mejor no, que te los habías ganado. Quédatelos tú. Ya eres casi una persona digna. Casi. Hasta la próxima. Buena suerte, querido. Exacto. Buena suerte. 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 Vale Básicamente O sea Lo tenía bastante más cerca de lo que parecía Qué daño me he hecho en la puta rodilla ¿Qué no? ¿Parece ese sitio? 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 ah ahora tengo que pasar sí o sí por aquí ¿no? de hecho ¿no? o al menos según esto ¿no? ¿no? Hay que subir más ¡Sí! Vale Buenas Leila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha dicho que puedes usar mi radio? La misma persona que te ha dicho que te comieran mi torta Tenías que hacer la comida para los dos Hazte tú la comida sabiendo Pues no me puedo quejar bastante bien El Daylight El Daylight Mola un montón el juego O sea Este nació Por la mala crítica De el Dead Island Uno O sea, el Dead Island Reptile O sea, esto es el creador De los De los Dead Island Has encontrado unos prismáticos Nos vienen de maravilla Aquí tienes la recompensa No es mucho Pero si quieres También te puedo enseñar un truco Con el ojo de cristal ¿No te interesa? No, no No te No Gracias Claro, es que Es de los mismos creadores Al final De hecho Vas a ver un montón De similitudes O sea Es que el juego es lo que es O sea Nació De De lo que querían hacer Para Dead Island 2 Y por eso Dead Island 2 Ahora se parece que flipas A A este juego Te mataré Me alegro de volver a verte ¿Cómo se llamaba? Crane Un apellido simple Para una persona simple Decidme que necesitáis Y me pondré en marcha Cinta americana No Esto es una Una ciudad De Creo que del este De Europa O de Cinta americana Cables Cinta americana Vale Necesitáis ambas cosas Exacto Exacto Y se acabó la charla En marcha Creo que ya lo tengo encima Fuera, fuera Muévete Eso que te está creciendo Es musgo Muévete El tiempo corre Pero él no se mueve O sea Mira Tuquito Esta Esta es la La Esta Sigue para allá Sigue para allá Pero hay muretes Esto está destruido Por ejemplo Este está mucho más basado En el park En el parkour Si Y varios mapas Incluso O sea Bastantes mapas De hecho Porque tengo El DLC Aparte Si 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 Ah Ay Ah, era abajo Jeje Ah Ha muerto Si, 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 si Claro, este juego salió ¿En qué año salió este juego? La verdad es que no me acuerdo O sea, este juego para la época era la polla Y sigue siendo muy bueno Pero Pero claro Con sus cosas O sea En Dead Island Tenía armas a distancia Porque las tenía Pues que era mucho más divertido Ir cuerpo a cuerpo Aquí lo contrario Aquí No No mola tanto El cuerpo a cuerpo Porque en verdad Por lo que Por lo que tú Haces Agata luego Por lo que tú Juegas en el Dead Island 2 Es porque es divertido Este Porque la historia es jodidamente divertida Cigarrillos Tienes estrés también Estrés no Pero se Pero se venden súper caros ¡Hostia! Me he tirado de boca Se venden Son Objetos de valor Diez rollos De cinta americana Y diez cables Buen trabajo Macaco Estás rindiendo muy por encima De tu capacidad Claro que dicen Que para mejorar Tienes que jugar Contra alguien Mejor Lo que pierdes son Eh Es experiencia Ahora te lo enseño Encontrar un sonar militar portátil Y traernoslo Traenoslo El señor Dal También querrá verte Así que échate desodorante E intenta no mancharte mucho de babas Venga en marcha Tu presencia me provoca jaqueca Eso que te está creciendo es musgo Muévete El tiempo corre Pero él no se mueve La teoría de la relatividad Afirma que todo está en movimiento Pero tú No lo estás Que majos Eh Mira O sea Hay distintos tipos de nivel aquí ¿Vale? Son tres Y luego pusieron uno más Que es el de leyenda Pero este Hasta que no lleguemos En rango de supervivencia Pues nada Esto Es lo que tú pierdes Estos puntos de experiencia ¿Para qué son estos puntos de experiencia? Pues mira Te da Eh Para poder Pillarte por ejemplo Potenciadores Para poder Eh Hacer estrellas Elementales Para poder usar más trampas Para poder atacar Que esto lo voy a poner ya de ya Sí, 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 sí Para poder tener escudos Y demás Luego En parkour Pues tienes todo Todo esto En potencia Tienes todo esto Que en potencia Me va a poner Este mismo Y este tipo de cosas Tienes todo esto Tienes todo esto Tienes todo